Oh no, mira alrededor Recréate en los detalles Qué inmenso amor se nos declaró Y en cada rincón está mejor Será que al final me dejes llegar allá Donde tu risa será la canción Que me abrace de veras Dolor, no dirán si el sol Te dará la enhorabuena Brillante y tú no podrás hablar Tomarás la decisión Que es la virtud del sentido Me diste la ilusión De tener un instante Instante creador de vida Ay, mi curandera Que has dado color y sonido A mi puesta en escena Ay, mi curandera Niña que se rompa una por una Mis heridas se cuela Ay, mi curandera Llevo tu nombre y tu alma Donde quieras Ay, mi curandera Oye, sonríe que la vida es bella Ah, 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 ah Dierere, olorolo, lo, 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 lo Ah, ah, dierere, olorolo, lo, lo Ah, 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 ere, oare Color, pensamiento Alma que te deja en pena Licor de amor, sufrimiento A lo lejos suena un tambor Y hay un reloj anunciando Que parte el último tren Y tú estás en la vía perdida Despierta que llegó un nuevo día Ay, mi curandera Que no te aboques Sofoques los problemas Ay, mi curandera Ay, tú me enseñaste Que son maravillosas Ay, mi curandera Ay, desde la loma el tío Consolación acá y manera Ay, mi curandera Oye, Madrid, Barcelona Y la banda entera Ay, mi curandera Yo quiero verte reír No quiero verte llorar más tu pena Ay, mi curandera Ay, yo quiero verte reír No quiero verte llorar más tu pena Ay, mi curandera Ay, te voy siguiendo Por caminos y venera Ay, mi curandera Pero yo quiero tu amor Yo necesito tu alma en pena Ay, mi curandera Oye, yo quiero tu amor Yo necesito tu alma en pena Ay, mi curandera 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 Ay, mi curandera